Rastreando equipo electrónico Cerca piano hay uno Aquí hay una cámara Píllale ahí Oh por Dios Mierda Concentrado ¿Están donde siempre es cierto? Sí, pirilí, una aviación Ay, me destruyeron el tronco ¿Qué significa que aquí tienen que estar? Muerto 90 Todo el que quieras Hay una mira ¿Está rota la mira o sigue ahí? Sigue, sigue, ya la rompió Escaleras del otro lado En las centrales, rojas Cuidado que ahí tiene que estar Adentro luces Hijo de puta, qué malas vueltas ¿Ya subió? Lo escucho pues ya adentro Ya lo escucho adentro Pucha, pucha Chupeo, chupeo Ahí está, ahí está Buena, uy buena Cuanto Creo que está en bóveda Ahí, ahí está en bóveda Sí, está en bóveda Buenísimo acero Buenísimo acero Oh por Dios Muy buena Veo una bomba Buenísimo acero Ya vienes ahí parado Hijo mío Parece que ¿O lo es? Ay, perro Está en biblioteca a primer piso Es dock ¿Pero es como se está por pillar? Sigue biblioteca a primer piso Pasillo no es el primer piso Última vez visto Pasillo no es el segundo piso El costado sur Buenísima Muerto el escopos El escopos la mina El escopos la mina Oh madre ¿Dónde estaba la cámara? ¿El servizo? Uy, perro Eh, ya te oí exactamente A tu visuario Ah, ya lo oí, ya lo oí ¿Te lo hice? Ok Una lámpara Uy, por pasillos Nicky, cuidado Que el doctor Estaba por pasillos De principal Como por piano No, no, no Doctor Pasillos entre piano Y principal Cuidado Puede que suba por rojas O por No tengo más info Valkyria está adentro En bomba Detrás del bar O cerca del bar Adentro luces ¿Quieres mi tía? Entrar Acá ¿Qué es el miembro de los enemigos? ¿Qué es el doctor? Está por fuera Doctor Está por fuera Aquí 5.5 Uy, muerto, muerto Uy, sí Vamos, muchachos Eso Por favor Muy Buen Muy Buen 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 Me han detectado Me han detectado La alibi, tío Depliando C.S.R. Alibi Alibi Explosión Y si te mueves Pregunto Para eso es que no te saquen Mira ahí No hay noticias de la ratero Vamos a liarla un poco Sí, sí, me evita No hay noticias de la ratero No hay noticias de la ratero What the fuck 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 ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Abajo de escaleras! ¡Alguien le ha descubierto! ¡Para madre! ¡Uy! ¡Marica! ¿Dónde estaba? Escaleras de Astronomía Escaleras de Astronomía Creo que se movió a... Se movió a escrito Solo queda un agente del equipo ¡Esa era! ¡Esperate! ¡Aguántate! ¡Aguántate! Info, Info ¿De dónde lo mataron? ¿A quién mataron? Quedan 15 segundos Ahí, 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 ahí decía En la habitación y se puede plantar detrás del venado ¡Planta detrás del venado! ¿Qué me están peinando? 5 segundos No hay puerta Se ha superado el límite de tiempo ¡Uff! No, pero no alcanzaba planta, de la mierda, se muera mucho ¡Dale, quesito! ¡Planca y truco! ¡Planta y truco! ¡Planca y truco! ¿De dónde tú sos? ¿De dónde tú sos? ¡Planca y truco! ¡Planca y truco! ¡Hija de la chingada! ¡Ush! ¿De dónde lo mataron? ¿De dónde? de biblioteca prácticamente prácticamente que mala suerte oye no por acá no me puedes mirar acá no 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 hay cámaras no hay cámaras útiles Nick, estás solo con tus otros dos compañeros ah infeliz primer piso sube por las escaleras rojas del todo el oeste del sur 15 segundos el enemigo ha localizado una bomba el tiempo acaba en 10 segundos 5 segundos pero por favor y el otro mande disparándole a un dron vea esa mierda el fin el fin si no yo le lo mataba estoy lista silbenci también hay una claymore ahí y tus zopilas tus zopilas uy, malducco mal feminizi maliky maliky mal ¡Me encargo! Buenas Escucho por ahí Baño, baño Ok Yo estoy cubriendo baño, si muero es porque ya entraron y me lo metieron todo ¿Qué? Me entraron y me lo metieron todo Oh por dios, voy para allá 5, 6, 4 colocado ¡Esto es el Clash! Ay no joder Quería sorprenderlo y el sorpre, tío, fui yo No te alcanzas a mirar la cámara, Griggy, que pena Jajajaja No hay marito No hay marito Solo queda un agente de los defensores Queda el último atacante Queda el último atacante Queda el último atacante Solo me, I guess El tiempo acaba en 10 segundos El tiempo acaba en 10 segundos ¿Qué es lo que? ¡Me jajajaja! ¡Ush! ¡Muy buena! ¡Qué compañero! Seguir, hijo de puta, nos hizo ganar, parce Sí Muy bien ¿Quién quiere una piña colada? Se la preparo, muchachos Un poquito de ron ¿Para qué la botas? Ah, porque me sobran tus Ah, sí, sí Zulivan 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 por el otro Zulivan